Entonces pues, no me puedo quejar Las velitas Vamos a colocar encima así, apoyar Cogí del primar esta sudadera en azul Este boli, la sister, no lo traigo Mi cama es de estas que el colchón es muy alto Que son estas que se quedan Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un mega haul Y como sabéis estos vídeos suelen ser un poquito largos Así que vamos a comenzar Yo sé que no soy más desastre porque no puedo Yo ya me iba a desmaquillar A ver, termino de grabar todo TikToks, demás Stories Y no he grabado esta parte del mega haul Muy bien, entiendes A lo mejor hay ruidos El pequeño está en casa y bueno, pues es un niño y... Tengo compritas Uy, se me da la luz Ahora, vamos a empezar Esto fue del otro día Y... Iba a por dos cosas en específico Y me vine con unas cuantas más Dos de ellas las veréis cuando esté lo de Navidad Porque es regalo de Navidad Pero ahora os voy a enseñar las otras Lo primero que os voy a enseñar es este pack de diademas Lleva cinco diademas Una negra, esta así en marrón Esta plata, esta transparente y esta dorada Y bueno, estas de ademas las uso muchísimo Así como de diario Así como que no quiere la cosa Me la pongo Son súper finas Súper monas Me gustan mucho Y como dice Lleva diferentes colores Y por el precio Pues un euro cincuenta Maravilla Se me habían roto unas cuantas Y pues quería más Fueron estas zapatillas de estar en casa Que son las que yo uso en invierno Y son de verdad Son una maravilla Son súper súper cómodas Súper súper calentitas Y luego tienen la facilidad Que las puedes meter así Todo el cual a la lavadora Una cosa que tener en cuenta A mi no me huelen los pies de normal O sea, rara de veces La vez que me huelen a mi los pies Tuve una época mala En la adolescencia Pero a mi ahora nada cero Pero Yo creo que es por el tipo de material esto Mirad que yo me cambio De zapatillas Todas las semanas Pero huele mucho O sea, es una cosa Y he probado de todo He probado polvos Spray He probado unas bolsitas Que se mete dentro del zapato He probado aplicarme cremas De todo Pero no Es el tipo de material Huele muy mal Pero me compensa la verdad Lo suave que son No lo puedo negar Luego aquí Le echo unos polvitos de talco Y me aguanta la semana Ahora Pero avisaros que huelen fatal Y para lo que Fui principalmente Fue para esta Sábana bajera Porque Me compré Un conjunto de sábanas Aunque mi cama es de 90 Me la he cogido De 1,35 Por 200 Que es de cama De 1,35 El motivo es porque Mi cama es de estas Que el colchón es muy alto Entonces la de 90 No llega a agarrar Todo lo que es la parte de abajo Entonces para que pueda llegar A agarrar Más grande Y lo mismo Con la funda Del colchón Me cogí esta Porque era la que Había de 1,35 Exactamente por el mismo motivo Para que pudiera coger Por debajo Y esta es antialérgica Pero vamos Que no la cogí específicamente Por eso Sino simplemente Por la medida Y bueno pues nada Esto es lo que compré Obviamente lo que os he dicho Había dos cosas más Pero eso es para navidad Que ya lo veréis Prontito Supongo que en este vídeo Lo más probable Entonces Nada Bueno Pues Vamos a empezar Vamos a hacer un poco sinceras Estamos en diciembre Fum, fum, fum Y Nos hemos dado cuenta Que tenemos un montón de cosas Que no hemos grabado Entonces durante Este mes de diciembre Os lo vamos a ir grabando poco a poco Lo que nos acordamos Así que vamos a empezar Con las cumplas Que nos acordamos Más anteriores Cumpleaños mío Claro Todo eso Así que vamos a empezar Con lo que vamos recordando Habrán cosas que no Se nos habrá olvidado Es que no hemos podido Y cuando podíamos Se nos olvida Algo siempre pasaba Así que bueno Vamos a comenzar Bueno Por mi cumpleaños Tengo la La escoba La saleta de fuego Que es la que me queda Para el corazón Que son estas Que se quedan Así como en el aire Estas cuestan No va al revés Creo que No sé Es que esta está un poco Esta cuesta muchísimo Tiene que estar muy Muy tranquilo Y muy plano Ahora por ejemplo Pero esta ya bien Como siempre Pues es un boli realmente Pero yo la tengo de adorno Ahora vamos a enseñar Unas compritas Que hicimos Antes de irnos De viaje En octubre Así que vamos allá Con ello Bueno yo me cogí Del primar Esta sudadera En azul Esta sudadera Granate Y dos pantalones Vaqueros Que son Son iguales Yo me cogí Esta sudadera Y bueno Yo me cogí Esta sudadera Y luego ella se la cogió Igual que yo Esta Granate Bueno no sé Granate Granate Tiene un color así Medio raro Y luego esta Que estoy enamorada Del pato donal Que así Está como Como si estuviera Desgastadita Y luego en la parte de atrás Pone pato donal en inglés Pero no Sí Luego las dos nos cogimos Un corrector Cada una de su tono Me cogí este lápiz de cejas Que sabéis que es el que uso yo Y luego Este gloss Que tiene Es blanco Pero bueno Realmente es transparente Pero luego tiene un brillo Exactamente Moni Duocromático Entre rosa y verde Podría decir Y luego este color La purpurina Es Más bien plateada Pero este es El lip pomper Es de estos que Te escuecen Te pican Te hacen los labios Más gorditos Pero vamos Que los dos realmente Son transparentes Lo único que tienen Es ese toque de brillo Y también nos cogimos La vela Por favor Cogimos estas velas Que están usadas Porque como podéis No sé si podéis ver Pero es Festive Christmas Y diciembre ya es Navidad Entonces nosotros En diciembre Ya empezamos con las velas Que es de navidad Sí O son de navidad O parecen de navidad O buen tipo navideño Hay cosas que nos acordamos Pero que no podemos enseñar Como propiedad Porque ya están colocadas Claro Hay una lámpara Que yo me cogí una Y luego ya se la cogió Otro día Pero eso lo enseñaremos En otro día Esto vamos a grabarlo solo hoy Y obviamente Para la lámpara No la voy a quitar Para enseñarosla Me cogí este paquete De toallitas Porque esto lo uso yo mucho Para cuando Bueno Momentos rápidos Y también sobre todo Cuando grabo reseñas Estos dos Dos coleteros Estos dos Scrunchies Y bueno pues Son súper bonitos Este es como un rosa Uy un rosa Un blanco roto Un rosa tirando a rojo Y un rosa Así tipo Postre Ese típico de postre Y esto que bueno Cuando llegue Navidad Lo grabaré también En el blog Max Vamos a hacer galletas De vainilla Y a lo mejor también De chocolate Y he cogido estos moldes De Lilo y Stitch Y bueno Esto ya es una compra Random No sabemos de que día Tenemos Creo que fue de algo Se cambió por talla O algo Sí Fue antes Creemos que fue antes Previo Pero bueno Como tenemos aquí suelto Os lo vamos a enseñar Y es este bolígrafo Que es De la varita de Sauco Es un bole Y este que bueno ¿Cómo lo explico? Es un bolígrafo ¿Vale? De la casa de Ravenclaw Yo ya tenía el de Slytherin Mi casa oficial O sea la que más me gusta Es Slytherin Pero luego es la de Ravenclaw Y luego aparte En el test oficial De Harry Potter Me salió Ravenclaw Entonces pues Bueno pues Otro día más Grabando nuestro desastre Hoy vamos a hacer Lo que Compramos en Proventura Todo nos lo vamos a enseñar Porque lo que hemos dicho En el clip Que grabamos el otro día Son cosas que Ya están colocadas Entonces Es complicado ¿No? Un llavero Con toda la cantidad De llaveros Que yo llevo Mis llaveros Me acabas de olvidar A mí una cocina Es imposible Así que vamos a enseñaros Un poquito Así Por encima Lo más significativo Como fuimos también A Barcelona Pues nos cogimos Un detallito Yo me cogí Sabéis que soy súper Súper fanática De las bolas Me gusta coleccionar Las bolas De las ciudades En las que he ido Bueno Y pueblos Porque también tengo Algunas de algún pueblo Entonces me cogí Esta bola De Barcelona Yo me cogí Esta Es una figura Es un cristal Y por dentro Está la Sagrada Familia Luego nos cogimos Este boli La sister No la ha traído El suyo Era el azul El mío es el rojo La Sagrada Familia Colombo Varias cosas De Barcelona Nos cogimos un paquete De bolis Iban los dos juntos De bolis De Barcelona Tiene el escudo Es muy parecido Ya lo enseñé Es muy parecido Es igual Es igual Que el del Atlético De Madrid Sí El color cambia El mío y el gris Lo que pasa es que estaba El negro y el rojo El negro y el rojo Vamos Se me faltaría Y el ese es azul y rojo ¿Y a quién le ha tocado Dos veces el rojo? A mí No es que le ha tocado Es que ella prefiere Es mi color favorito Y el negro también No, el negro no le dijiste Ahí fue Quita tipo O sea Yo te cambio el del Atlético Vale Ahora deberíamos enseñaros una cosa Pero vamos a dejar Para el final de este clip Así que vamos a enseñaros Lo de Por la Aventura Cogimos un pack De tres bolis De Por la Aventura Y cada una se ha quedado uno Ella se ha quedado uno El Eric El pequeño se ha quedado otro Y yo me he quedado otro Aquí me he de Rosa Lo hicimos por suerte Gris El Eric El Eric El Eric El Eric El negro creo que era Y luego los dos O al contrario Algo de eso Yo lo tengo gris o negro Luego también Bueno pues también Tanto en Barcelona Como en Por la Aventura Nos cogimos un llave O cada una El de Por la Aventura Nos cogimos este Que es el pájaro loco Que es la imagen De Por la Aventura Y el de Barcelona Pues se la ponía Barcelona Así como alargadito Barcelona La compra más sexy De Por la Aventura De lo que era el Parque Pero aventura fue esta Íbamos buscando Ya desde aquí Porque como íbamos En el tipo de Halloween A nosotras las canaveras De las canaveras mexicanas No se encantan Era lo mejor que había ¿Vale? Pensábamos que iba a haber También mucho más Sí, no había No había cosas en sí Pero de Merchant en general No os creéis que solo de Halloween En general Yo la tengo No la he traído Porque es la misma Es la misma 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 Y ahora como ya es Deciiembre Més de Navidad Yo como tengo los adornos a mano Pues los saco Y tengo ya una cosa colocada Encima así Apoyadita Y no No la iba a quitar Es un follón Entonces teniéndolo ella Como lo tenía a mano Pues enseñamos la suya Y ya está Y luego la otra compra Sex 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 Cersei Es que ni queriendo decir Bien me sale ¿En serio? De Barcelona Obviamente Compramos más cositas Pues tazas Es verdad Yo me compré una taza del Barça Mi padre otra taza Una tacita chiquitina Una gorra Pero lo básico Barça Barça Es que por si no le ha dado claro Somos de Barça Lila Por favor Realmente la tenemos al contrario Sí Además Teníamos la suerte Que era de la temporada Porque es el nuevo Equipaje El nuevo equipaje Que está el tono lila Pues han sacado Su sudadera Y camionetas Con tonos lilas Estaba esta Y luego está La de mi sister Que está muy sexy Era su marido Pero luego Y luego tiene esto Que la ha sellado Que la ha sellado Tiene esta etiqueta Con el escudo del Barça Bueno pues ya están todas las compras Que hicimos en ProAventura Y Barcelona ¡Otro día más! ¡Aquí estamos! Por favor Ya va faltando menos Chicos Ya va faltando menos Por lo que hemos calculado Solamente faltaría Los regalos de Navidad A ver si es verdad Si compramos algo intermedio Obviamente lo grabaríamos Pero de momento Con lo que tenemos Vamos a pañar Solamente esto Y otro más Vamos a ver Si sale bien Vamos a comenzar Esto es Compras de Primar Vamos a empezar por Primar Creo que llegó antes Justo ¿No? Vale Compras de Primar Y bueno Pues lo que decimos siempre Hay cosas Que no enseñamos Porque Ya se han usado O están colocadas Y demás Por ejemplo Este día me compré Un pantalón de pijama Ostras ¿Verdad? Está lavándose Y que Pues no os lo puedo enseñar Vamos a enseñaros Lo que tenemos Esta sudadera Que aún no la he estrenado Que raro tú Me la pongo esta semana Que es verde Y pues Y me encanta Y Como no Con capucha Yo lo único Que me cogí A partir de pantalón de pijama Que está bastante bien Fue esta sudadera Que la super nega Con esta que no sé Que es Si prima, amiga, hermana O no sé qué es Pero Amo, adoro Bueno es que Powerpuff Girls Y vamos a dejarlo así Porque es que luego Pues yo amo a la super nena Se puede armar A pétalo A cactus Y a burbuja Se puede armarla A ellos En comentarios Porque Bueno en fin Vamos a dejar el tema ahí El caso es que Yo las amo Yo de pequeña Las veía muchísimo Las amo Mi favorita es burbuja Forever, forever, forever Y pues cuando la vi Porque pues Que ya Calla por favor Y si que había talla Eh Dado a mi cuerpo serrano A mi me queda un poquito corta Pero yo me pongo la camiseta debajo Así que Y ahora el lado Ya rano Que es el hundio Y voy monísima Eh Pues eso Es que es preciosa No puedo No supero Es que es muy bonita Simple Pero bonita Me he emocionado demasiado ¿No? Un poquito eh Yo me compré esta de Dumbo Vamos a ver Dumbo a mi Me gusta lo que es el dibujo Lo veo muy bonito Muy gracioso Pero la película es un truño La película O sea Los que son los personajes En cuanto a físico Y demás Son muy graciosos Pero he de decir Que era la morada Que aquí no la podéis apreciar Pero es la morada Y obviamente no me gusta Pues que esta poco es un Es un Depende de la luz Es azul marino O sea es un azul así raro Y depende de la luz Es un lila raro Entonces Ay que chulo los estos Entonces Y obviamente El logo de lo de Dumbo Pues me gusta No la frase Y Dumbo También me cogí Estos calcetinitos Que son como en tonos Lila Así Nos cogimos esta mascarilla Que es de Pumping Papaya Pues eso La papaya Me cogí Dos pares de zapatillas No, no, no ¿Qué? Jesús Estas zapatillas negras En tela Y Estas que tengo sin entrenar Ah También Bueno Lo mío no es raro Que estés sin entrenar Lo mío sí Lo reconozco Pero es que Sí Lo que pasa es que Como son así tipo plástico Para de diario Tengo otras más viejas De las altas Y en tela También usadas No tengo las mismas Si no llueve No me las voy a poner Innecesariamente Entonces Bueno pues Estas blancas ¿Estas blanquitas? Que son tipo plástico Porque esto piel no es Ni sus mejores sueños Y ahora van Las velitas Cada una tenemos la bolsita Esto sí que lo hemos dejado Desde que se compró Sin tocar Esto La primera Es esta Que es Si os fijáis Como la que os enseñamos El otro día Que aún Yo aún la tengo ¿Tú la tienes aún? Sí Sí, sí la tienes aún Pero un dorado Nueva La próxima de la vida Esta Que es de Madadascar Y vainilla Que este Va a decir Pachurri ¡Ah! ¡Pachurri! ¿Por qué pone Madadascar arriba? Una hora después Eternidad más tarde Bueno, da igual Ya la pachurri y vainilla Y Esta Nos gusta mucho Este formato Y tamaño Y luego Estas Tenemos también varios Tardos Sí En negro En blanco Esta Y luego yo aparte He tenido amarilla Y ahora pues esta Que más bonita todavía No me acuerdo Mi memoria ¡Hostia! Y ahora vamos a pasar A Shein Que esta es una compra Que inicialmente No se iba a hacer Pero mi padre Quería comprarse una manta Y por de paso Aprovechamos Y cogimos unas cositas Estos son unos polvos Traslúcidos Que van a ver Que Has estado trabajando Y ahora lo bien Estos son unos polvos Traslúcidos Que he oído hablar Súper bien de ellos E incluso he visto A Rosy Manmaker Os digo esa Porque es la youtuber Que más sigo de maquillaje Probarlos Y les gustó Les gustó bastante Y va en dos formatos En compacto Y en suelto He visto reviews Y imágenes En las que Tapan muy bien Los poros Lo probaremos En un vídeo A ver que tal Y os comentaré Mi opinión Tengo unas expectativas No lo voy a saltar No lo voy a ocultar Yo me he comprado Otro de recambio Porque me ha encantado Una hora más tarde Una hora después Es un rubor En crema Podríamos decir Porque el líquido Literalmente no es Es un rubor en crema Esto Si lo veis en el vídeo En el que lo probo Por primera vez Yo la vi Y me enamoré No Fue horrible Creo que el mayor culpable De aquel momento Es que el ventilador Lo tenía encendido Porque hacía mucho calor Y cuando no hablo Y es solamente aplicación Y os pongo musiquita Pues en verano Pongo el ventilador Porque si no me puedo morir Yo sola en la habitación Entonces Creo que el mayor culpable Fue que me estaba dando el ventilador El producto se secó demasiado rápido Y por eso se me quedaron Como unos círculos No me gustó nada Le volví a dar un intento Sin el ventilador en directo Y me encantó O sea Me enamoré Conforme lo veo usando más Me sigo enamorando más Incluso me atrevo a meterle más pigmento Entonces Me lo volví a pedir Porque es fantasía Y esto Son unos Unas pegatinas Para los granitos Esto es que tiene un su historia En la última compra de zinc Que hicimos Yo lo vi Y le dije Mónica mira tal Vienen de esto Me he cogido un paquetito Yo la palabra me he cogido No la oí Y entonces ella se cogió otras cosas Y cuando estuvo añadiendo la cesta Veí que añadió uno más Y yo Pues uno quiere Bueno no le dije nada Cuando llega a mí Dice Ay mira me han llegado los dos Digo perdona No Maricarmen Uno es mío Que me lo pese Yo entendí Mira Mónica Para que tú te lo pidas No Uno era mío Entonces Se ha cogido otro Y yo de paso Esto como se usa bastante Pues me lo he cogido también Y estas son las compras de este día Y esperemos que por favor Lo único que nos falta Sea navidad Por fin por favor Y ya vayamos al día Hola de nuevo Y ahora sí Feliz navidad Este es el último clip Que vamos a grabar En este mega haul Y son los que nos ha traído Papá Noel Así que vamos a comenzar Me han traído El collar de Animales Fantásticos El de Cerrarrelo De Dumbledore El que sale Sí en anime Justo en anime ¿Quién más se muere por ver Animales Fantásticos? Yo Bueno y el reencuentro de Harry Potter Bueno Pues es fantasía ya Pues Me encanta Estos bolis De cada una de su horóscopo Libra Cáncer Y un color más feo que Vicio No sé Esto está más Esto está más apagado Es verdad Esto está más apagado Que tu futuro No está muy apagado Le gustaría este color Pues sí No puede ser Es uno de mis colores favoritos Que esto está muy apagado O sea Son bonitos obviamente ¿No? Pero lo comparas con ese Y es como Esto ha sido un auto regalo mío Estas trajeas De Harry Potter Y Lo veréis Más en detalle En un vídeo Mis jefas Me han hecho Un regalito Unos regalitos Y esta pulsera Que es preciosa O sea Me enamoré Cuando la vi Ponla si quieres Y se prueba Quiere que se la ponga Y no sabe cómo Es súper bonita Además queda muy fina Y Este detallito Que es una bolsita de la compra Con forma de fresa De estas que sacas de aquí dentro Y este Juego de Champú Y mascarilla Para cabillos blancos Bueno Papá Noel También No me ha traído Esta carcasa No me ha traído No me Quería una Para No es que Las vaya a usar Mucho Porque yo Suelo llevar El móvil En el bolsillo Siempre Pero cuando Hay pantalones Que no me cabe El móvil En el bolsillo Y es pues Para bajar Por aquí Por el barrio Pues para llevar El móvil Estoy colgadito Y así Mis manos libres Porque a mí no me gusta Ir con el móvil En la mano Nunca me ha gustado Luego Esta De circulitos Muy buena Y la asiste Con una de Fajadoritas Los dos son Más chiquitos Y Una de pomponilla De campanilla De puli de Poo Esperad No se ve por favor No se aprecia La mía es de puli de Poo En tono Y no sé si llega A apreciarse Pero es muy bonita Lleva purpurina Lleva purpurina Depende de la luz Esfusia O en tonos Y por último Nos han traído Si capeo Métete la tiqueta No se hace más No quiero volver a Disney Vale Espera ponérmela Obvio Unas orejas De Campanilla Y yo La colección De libros De la selección Esta es la colección Oficial Creo Y tengo entendido Que han salido más Pero la oficial Es esta Y yo A ver Me he leído Solo los tres primeros Los otros dos Me los quería leer Y al final No me los leí Pero ya solamente Con los tres primeros Ya vivo enamorada Me los voy a volver a leer O sea Yo me los tengo que leer Yo me los tengo que leer No me los leí Me los leí por PDF Sabía que eso iba a traer Papá Noel Y digo Pues ya me los leo En piscos Y Si es que Mi papá Noel Ha sido muy bueno Bueno Me los leí en PDF Y quedé tan enamorada Que dije Los quiero O sea Es que Es que de verdad O sea Yo ya llevaba Detrás de estos libros Muchísimos años Es una colección Que siempre me llama la atención Porque es que Las portadas Llaman la atención Un montón Llaman la atención Un montón Ella está con lo suyo Llaman la atención Bastante Entonces claro Quedé enamorada De 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 ellos Y estuve Pendientes ahí De leer Muchos años Y al final Me decidí Porque sigo una chica En TikTok Que dice Que es de sus favoritísimos Y dije Venga va Voy a leérmelos Y Se han convertido En uno de mis favoritísimos Es que no puedo No es un pedo Bueno Vamos a ver Aparte El detalle De campanilla Que en Dora Vale He de decir Que en el lacito Aquí está Peter Pan Con campanilla Chiquitina Y aquí están Los Los hermanos de Wendy Los hermanos de Wendy Y fui a Zaria Sí porque en Disney No encontraba orejas No o sea Me gustaban las de mi hermana Obviamente porque son Móradas Y Qué mejor con las orejas Móradas Pero me las probé Y Y tenía Lo tuyo esto También es de esto Sí Es de lentejuelas Entonces Una cosa En el pelo En el pelo recogido Más o menos se encanta Pero en el pelo sueldo O sea Cuando me las probé Y me las quité Me llevaba todo el pelo Entonces dije Pues no me las voy a comer Ah se clavan igual Para llevarlas Llevarlas Mal Malamente Hay que volver a decir Super incómoda Pues dije No me gasto Este dinero Bueno pues esto es lo que Tenemos De compras Y lo que nos ha traído Papá Noel Y hasta aquí El vídeo Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar Ya no sale por el vídeo Igual Pero la costumbre Es decir Recordar que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Wapad Y que aquí todos los domingos A partir de las 6 y media Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Y nos vemos la semana que viene Adiós Bye